no ya está pasando el rapero puertorriqueño no el doble a sigue en su lucha de llamar la atención de la que fuera su expareja la cantante carol y esta vez no utilizo indirectas o versos de alguna canción sino que con un vídeo donde se ve acostado junto a una camiseta donde aparece la imagen del artista colombiana camiseta que le regalaron en uno de los shows que estaba realizando me parece que en eeuu bueno no es si en su en su intento hasta ahora frustrado de pretender de que carol y una mujer que ya está en otro nivel pues le haga caso a este hombre no que es una ridícula de ese muchacho ya está muy está llegando demasiado lejos el marketing atención ya no 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 ya voy a llamar la atención no 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 yo tenía atención luyan baja que luyan por favor luego etiqueta ya luyan para hoy en donde vocero en donde vocero ya luyan y mambo que yo sé que ustedes han querido sacar beneficio y obviamente la influencia el de eso es chakira porque hablamos de anuel pero no estamos hablando de chaquira que nos faltó a no está haciendo lo mismo que chaquira pero así no no porque él es aquí no no está ya no este muchacho es un marketing muy creado muy como se dice muy teatral lo de chakira no lo esperaba pero real real está dolida no porque no es un gante no es un trapero no le luce eso de que no se trujo tú sabes que está mal eso porque él no es un artista un desbocero eso es un dolor que tiene yaquira con pique la culpable de esos son chaquira y carol y por la verdad y por qué no él no se puso sentimental cuando se dejan de verdad el preñó muchísima gente y vino aquí y eso de todo era ahí que le lucía está dando gritos ahora no no se puede jugar porque chakira le bien un golpe duro que hasta judicial está eso entiende este muchacho no este muchacho lo que está con su lo que era no sé qué manejo que tiene un suerte tienen que bajar realmente está bien pues él podía hacerlo porque la tiene que facturar pero ya el nombre del factura el nombre en las redes sociales le deja millonaria ya tiene que bajar porque en verdad usted no está nada tampoco no que no son más boquín ya tiene marca de perfume tiene más tiene dedico que le dejan muchísimo y no tiene que ser yo que tienen en youtube no me hable de la trompa descansa mijo ya los muchachos no él descansa ya no que se ve ridículo eso manito un tipo que que subió a la cima porque era lo de la calle el tigueraje tú entiendes delgante señores y esto de que una ñoñería debo saludar a mi gente de la yaguiza un abrazo y un beso ahí está luisa y también para subir a brilli en la yaguiza un abrazo de parte de todos los sobrosos no eso no luce eso no luce tipo que tú entiendes ahora si él lo hubiera hecho cuando terminaron ahí que comienza a dar grito eso le había dejado más beneficio pero después que hizo él quedó sin número de cosas en la calle con mujeres de todo y que venía a grito ahora son una novia no pero ven acá ni ella nunca va a volver con él no lo de aquí nunca la de aquí no 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 pero de aquí sí carol y nunca voy a ver con él lo de aquí nos vemos